Muy buenas a todos, yo soy Andy y hoy os traigo más una gameplay aquí en Campo Dunker que hemos vuelto. Hace ya bastante calorcita, no sé cuándo estaréis viendo este vídeo. He vuelto a traer la RAPAX M6, que es un monstruo. La última vez que vine aquí con ella ha dado muy buenos resultados. Espero que os guste la partida y si es así ya sabéis, dejar vuestros likes, comentarios, suscribiros al canal que es gratis y me ayudáis muchísimo. Dentro intro y empezamos. Muerto 1 Muerto 2 STR, te quiero cabrón Alex, Alex, suprime la primera puerta, por favor. Muerto. Muerto. Otro menos, que bien, sí señor. Muerto. 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 buenísima, otro menos otro menos otro menos, si te quiero cabrón, uno menos buena muerta, otro bien, grande 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 perdona por la segunda compi bien, bien, campeón, grande tengo uno aquí delante a la izquierda, la puerta tuya, primera puerta tuya, tengo uno aquí detrás se me acerca uno por izquierda, se me acerca uno por izquierda lo pillaré y 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